Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra coraza y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de coraza es una cubierta rígida de metal que se empleaba para proteger la espalda y el pecho de los soldados. Esta se colocaba en el torso y se fabricaba con diferentes materiales, bronce, hierro, cuero tieso, madera y mimbre. Mientras más duros fueran sus componentes, más resistentes serían. ¿Por qué era necesario usar una coraza? En la antigüedad, los soldados que iban a pelear no tenían ningún tipo de protección contra las armas de los enemigos. Al parecer, los sirvios fueron los primeros en crear una prenda que pudiera cuidar algunas zonas del cuerpo. La coraza resguardaba los órganos como el corazón, los pulmones y todos los que se encuentran en la caja toráxica. Es probable que al principio éstas se elaboraran con cuero y se le colocaran unas escamas de metal. Sin embargo, algunos ejércitos comenzaron a utilizar flechas con fuego. Estas tenían la finalidad de que al entrar en contacto con la piel de la coraza se incendieran, logrando una muerte segura aquí en la portada. A medida que se fueron observando esas fallas, se empezó a mejorar la forma de elaborar estas prendas. Por lo tanto, se hizo más común que estuvieran hechas de metal por completo. Aunque así era más costosa, al menos se garantizaba que ni las flechas, espadas, piedras y otras armas le causaran daño a los guerreros. ¿Qué significa la coraza de la justicia y de la fe? El apóstol Pablo instó a los cristianos del primer siglo a usar la coraza de manera simbólica, aunque estos siervos devotos de Dios entendían que no debían participar en las guerras. Este sabio hombre ilustró que la vida de quienes siguen a Cristo es una constante lucha, por eso debían proteger a su corazón figurado. Con eso, quería decir que ellos tenían que cuidar sus sentimientos para no caer en el pecado. Como esto no es algo fácil de hacer, era necesario que se preparara siguiendo el ejemplo de los guerreros. El soldado se coloca varias piezas en su cuerpo para que nada pueda causarle daño. La coraza de la justicia es esencial para evitar la actitud pecaminosa del ser humano. En cuanto a la fe, el cristiano necesita fortalecer esta cualidad, así puede impedir que las tentaciones lo hagan caer en las trampas de sus enemigos. Si un siervo de Dios tiene confianza en sus promesas, lo ama a él y a su prójimo y tendrá una prenda de la mejor calidad. Podemos encontrar la palabra coraza en alguno de estos pasajes. Efesios 6.14 Por lo tanto, permanezcan firmes, llevando puesto el cinturón de la veracidad, vestidos con la coraza de la justicia. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!